Hola, buenas, ¿qué tal? Ahora sí Ahora sí, venga Bueno Que nos decía que había un problema Y no sabemos qué problema No queremos problemas Queremos cervezas ¿Qué tal? Todos, a ver Mientras se van sumiendo Buena cerveza, Vereda Hola, cerveza Vereda Nada, recordad que estamos haciendo un directo Para hablar con las cerveceras Que forman parte de la suscripción España Cervecera El mes de febrero Está dedicado a Castilla León Que está ahora muy de moda Con las elecciones Y bueno, es un mes que como todos los meses Va dedicado a una comunidad Elegimos cuatro cerveceras De esa comunidad De cada cervecera Dos cervezas diferentes Para así tener ocho cervezas Aquí veis un ejemplo De las ocho cervezas de este mes Dos de Yesta Dos de Octavo Arte Dos de Mica Y dos de Sanfrutos Hablamos ya con Sanfrutos Hablamos con Yesta Hoy hablamos con Octavo Arte Y luego esperamos también hablar con Mica Como con todos Esto es Y ya sabéis que Cada mes llegan a tu casa Por 22,99 Además llegan con Siempre algún detalle Cervecero Ya sean vaso Posa vasos Y abrelatas O imanes Abridores O bueno Las cosas que nos vayan Que vayamos consiguiendo para vosotros Pero bueno Siempre lleva algún detalle extra Así que tenéis accesorios Cerveceros para coleccionar Eso es Y bueno Así tenéis un paseo por España Cada mes Sin salir de casa Y esperamos que así os enganchéis Y podáis ver Todo lo que os vamos ofreciendo Además de descubrir Diferentes cervezas artesanas Porque la idea es que la selección Venga con diferentes cervezas De diferentes estilos Y que podemos probar Y descubrir nuevos estilos cerveceros Eso es Vale Pues Octavo Arte Quere decir algo más Nada Simplemente que también ponemos el flyer Con la información Porque la idea es que Como ha hecho Sammy Aprendáis Conozcáis cervezas nuevas Pero también aprendáis sobre ellas Así que Y en los directos También aprendáis sobre Las cerveceras Exacto Que forman parte de De la suscripción Y hoy vamos a hablar Con Octavo Arte De Segovia Que tenemos aquí Desde mis manos Una web de Ray Ellos Que son las Guerreras Segovianas Y Amarillo Limón Que es una American IPA American IPA Premiada varias veces Sí Y ellos ya están conectados Ya está conectado aquí Tacho Que es quien va a hablar con nosotros Aquí está Y Tación Tacho Para Pablo Hola Araceli Buenas Araceli Pablo Kiko Hola Hola Tacho ¿Qué tal? Muy buenas Buenas ¿Cómo va? Muy bien Aquí estamos ¿Vosotros qué tal? Pues muy bien también La verdad No nos quejamos Genial Estaba hablando antes Que hemos elegido El mes de febrero Castilla y León Y digo que aparte No lo hemos hecho a propósito Como está Castilla y León Todo el día en la tele Por lo que sea Todos estos días De la campaña electoral Así que mira Hemos ido en línea Con las elecciones Sí Además han pasado por Segovia Han pasado Han pasado todos Sí 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 Qué bueno Muy bien Pues muchas gracias En primer lugar Por este tiempo aquí Para hacer directo con nosotros Estamos encantados de hablar A vosotros Por elegirme No que va ¿Cómo no elegir? Por Dios Por la cerveza que tenéis Es difícil Ya lo digo Porque Herminio hace Toda la investigación Probamos todos juntos Y la verdad Que cada vez Que descubramos Sí Ya probamos la primera vez En Madrid Sí Y luego en Granada Que también coincidimos Y ahí ya fue A ver Tenemos que tenerlo Sí o sí Sí Porque nos gusta mucho Esta cerveza Y me parecía también Tener una representación De Castilla y León Siempre La gente a veces se acuerda De la más grande O que lleva más tiempo Pero luego también Queremos hablar De aquellas cervezas Que salen con propuestas nuevas Que son a lo mejor De menor tamaño Pero que hacen una labor También local Muy importante Y bueno Ahí hablamos con Yesta Que lleva menos tiempo Que también están en Palencia Y están dedicándose mucho A esa labor local Y bueno Y vuestro caso también Nos interesa un montón Vuestro proyecto Y que nos lo cuentes Aquí también Sí Sí La verdad es que nosotros Probablemente más locales No podíamos ser Nosotros al final Lo vendemos todo Aquí en Segovia Incluso en nuestros locales Prácticamente todo Así que Ahora sí que nos cuentas Un poco Para que la gente sepa Qué hacéis Cómo lo Bueno Cómo ha surgido toda la idea Pero Sí que Antes de empezar Nos gusta empezar siempre Sí Bueno Bueno Como tú quieras Siempre lanzarte la pregunta No Sabéis un poco A qué te dedicabas O a qué os dedicabais Antes de lanzaros A crear octavo arte Y a elaborar cerveza Sí Yo Saqué la carrera De relaciones laborales Y era Asesor laboral Hombre Un poco La idea Iba sobre todo Por hacer juicios De tema laboral Un poco Era la intención Pero claro Luego A la hora de la verdad Lo que hacía Era nóminas Seguros sociales En una mesa Entre papeles Bastante burocrático No era la idea Burocracia Eso es Y luego Empecé Primero Poco a poco Con una Con una tienda Y En la Trastienda Le sacamos La licencia Para hacer Con una Brewmaster De 50 litros Y pues eso 50 litros A la semana Además Solo Solo una cerveza Claro Está la cosa Como para encima Tener varias referencias Y Y con la Con las mañanas De domingo Y a partir De ahí Ya Pues En fábrica Propia Pues año Y medio O así La verdad Es que fue Fue todo Bastante rápido Salió Un buen sitio Donde hacerlo Que era un lavadero De camiones La fábrica La fábrica En la que estamos Era lavadero De camiones Pues Te puedes imaginar Una presión Unas tuberías Así de gordas Y luego Unos desagües También Tremendos Claro Era lavadero De camiones En concreto De De cerdos De gorrinos Entonces Pues eso Eso no lo atascas Ya le puedes echarlo Pulo que no lo atascas Ya te digo Y luego encima El agua Nos viene ahí Nos viene del cambrones Que es el agua De bezolla Pues viene el agua A cero Se dio todo Qué bien Qué bien Esto significa algo Se alineó todo Para que lo montárais Claro que sí Qué guay Entonces fue todo Bastante fluido Fue empezando El agua La cerveza Y poco a poco Evolucionando la cosa De un hobby Para profesionalizar Porque la tienda Era La tienda de cerveza artesana O de otras cosas Sí Era solo Cerveza artesana Y solo por las tardes Yo por la mañana Seguía Seguía en la asesoría Trabajando Vale Luego ya Cuando la licencia Se me empezó A poner más complicado Y entonces Era los fines de semana Para elaborar Porque luego también Claro La licencia Era con Mil condiciones De sanidad No podía estar La tienda abierta Mientras elaborábamos Entonces Los fines de semana Cerrar la tienda Para hacer las elaboraciones Y Llegó un momento Que Que funcionaba Al final La primera cerveza No funcionaba Como Para vivir Pero Pero podía llegar A ello Si dejaba De Si dejaba De hacer nóminas Que me quitaba Mucho tiempo Trabajar me quitaba Tiempo Y Y al final Cuando decidí Salirme Y dedicarme De pleno A la cerveza Las cosas Las cosas Se pusieron Muy de cara Nosotros Al final En Segovia Desde que hemos empezado Hemos tenido Muchísima suerte Nos han tratado Con muchísimo cariño Tanto Tanto Los bares Como al final El público El público final Entonces Desde el primer momento Además Empezamos Con Botellas Verdes En 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 2016 Cuando empezamos Si que es verdad Que era más permisivo Lo de La cerveza artesana A lo mejor No estaba tan Profesionalizado Como puede estar ahora Pero Te podría decir Que la cerveza No estaba Igual de buena Que hasta ahora Igual no era lo mismo Y Aún así La gente Nos Bebía Nos bebía Bueno 50 litros A la semana Y se nos acababa Todas las semanas Que joder No Que había una demanda Que Que podía ser mayor Lo que le podías ofrecer ¿No? Porque al final Siempre se acababa Dice Pues aquí hay que hacer más Eso es Pues Pues ya te digo Año y medio Casi dos años Casi dos años En En pasar De la primera licencia En la tienda A A tener ya la fábrica A pasar a 2000 litros No dejamos de ser En una fábrica Pequeña Sí Pero claro Multiplicando por 40 Madre mía Y entonces montasteis El brewpub Y Sí La idea era En un principio Vamos La La nave Dividida en dos La mitad Para Para El brewpub Y La otra mitad Para Lo que era La elaboración El almacén Y Demás Lo que pasa Que se nos quedó Grande Grande El brewpub Y Pequeña La fábrica Pero bueno Ahora Hemos cambiado La licencia Ahora En vez de estar A los Vermouth Y por las tardes Ahora tenemos ya Directamente Sala de conciertos Y Eventos Entonces ya Es otro horario Es otro consumo Otro ritmo De trabajo Pero Pero muy Muy contento La verdad Es que Puede Puede haber sido Vamos Es Más que Un sueño Cuando empecé Con todo esto La verdad Qué guay Qué bien Qué guay ¿Y cómo surge el nombre Octavo Arte? ¿Dónde Saca ese nombre? Pues Yo le quería llamar El séptimo Arte Lo que pasa Que ya estaba cogido Entonces Pues ya tenía que ser El octavo Porque Todavía Lo de los cómics No 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 les han dicho Que sea el octavo Entonces la elaboración De cervezas Yo creo Yo creo que al final Es un arte Vamos Viene de la tienda Sobre todo Y Y no va No va En su origen No va tan arraigado A lo que hacemos nosotros Sino A las cervezas Que había en ese momento Que Que es que eran Eran tantísimas Me vinieron un poco de golpe En verdad Cuando Cuando empezamos a probar De repente Es que había muchísimas cervezas No No era solo La La Mau Y la Francisca Nel Parque Quiere algo especial Es que había muchísimas Es un mundo Es un mundo Si nosotros ya tenemos Como 400 Diferentes Y Tienes que mirar Cómo recortar Porque al final Todos tenéis Catálogos Con muy buenas referencias Hay muchas Muchas cerveceras buenas En España Que vas contactando Y te dicen Bueno Tengo que seleccionar Porque esto es una locura Es una pasada Sí Y la verdad Es que Una cosa que también Hemos conseguido En los últimos años En el sector Es que ahora Hace unos años Había muchas cervezas Que en verdad No estaban No estaban buenas Ahora el sector Tiene un Tiene una potencia Aparte de ser Más firme Joder Hemos pasado Una pandemia Y probablemente Estamos más fuertes Que antes de la pandemia Y eso que todavía Estamos a A medio rendimiento ¿Sabes? Entonces Hay un nivel Muy Hay muy buen nivel Muy buen nivel Te encuentras En general Y cervezas estables Sí, sí Que eso Eso no No era fácil Antes Sí, que se mantenga Que hay un nivel Y que las cervezas Vayan saliendo Igual Incluso mejorándolas Sí, sí La verdad Que yo estoy de acuerdo Sí Ahora mismo No hay No tiene mucho Que envidiar A ver Hay otros que llevan Años y años Y años A sus espaldas Que obviamente Es normal Pero España Está en un nivel Buenísimo Sí, sí, sí La evolución Es constante Creo yo Y una pregunta ¿Cómo podríamos Definir un poco La filosofía De Octavo Arte Para que la gente Sepa un poco De qué puede esperar Cuando prueban La cerveza De Octavo Arte O la cervecera Nosotros en verdad Nuestra Nuestra filosofía Es un poco Acercar La cerveza artesana Al público Una de las cosas Principales Con las que Salimos Era Que Estaba un poco La cerveza artesana Estaba tocando Un punto Un poco Que era como Un poco Prohibitiva Por aquel momento Y ahí es donde Ya Decidimos Nosotros Poner nuestro Granito de arena Para Para hacer Cultura cervecera Y ahí es donde Abrimos el bar Y decidimos Enfocarnos Un poco A tomarnos Las cervezas Con la gente De Segovia En concreto De hecho Nosotros salimos Muy poquito Tenemos Tenemos ahora mismo Como distribuidor En Barcelona La Morinenca Que precisamente Nos conocimos Nos conocimos Así Vino a hacer Un viaje Que cayó En Segovia Todavía no tengo Claro por qué Cayó en Segovia Vino de turista Lo probó Le Le moló el producto Se lo guardó Se guardó La idea Y Un año Más tarde Una cosa así Se puso en contacto Con nosotros Que quería Distribuir nuestra cerveza Que quería montar Una distribuidora De cerveza Con poquitas marcas Y que quería Introducir la nuestra Entonces Una persona así De Así entregada Así de Cariñosa Nunca le vas a decir Que no Y siempre está bien Que tu cerveza Este en Barcelona Pero es que no tenemos Ningún distribuidor más Actualmente Nosotros Trabajamos en Segovia Para Segovia Y Y todo Segovia En algún momento Nos iremos Un poco más lejos Pero Es que nuestra Nuestra filosofía Es eso Acercar a los segovianos Lo que es la cerveza Y poderla probar Con nosotros Tener unos camareros Que sepan La cerveza Que están vendiendo Y Y poder Aprender de cerveza De hecho Lo que Lo que nos gusta mucho Siempre que podemos Hacemos estilos Que no Que no se ven tanto Por ejemplo Hicimos una Una New Zealand Business No tengo Buen acento Pero Y Y luego también Hemos tocado Vamos Ahora tenemos Una lager También Para que A la gente Del botellín De Mau Que también pueda Llegar Los precios Procuramos ajustarnos También Es un poco Es un poco Nuestra línea Y Y luego también Al final Segovia Nos lo devuelve Todo eso Y nos trata Muy bien Muy bien Hombre ahora ya También con nosotros Ya vendéis en toda España Porque Nosotros vendemos Online en España Y Portugal O sea que Una forma También de que se vaya Conociendo Que esa es la idea También nuestra De la De la suscripción Precisamente Traer cosas locales Que se conozcan En otros puntos De De España Y que Sin tener Que si vas a Un lugar Pues puedes Puedes probar Las cosas Pero oye Que si quieres Probar Diferentes De Castilla y León De una Atacada en tu casa Pues también puedes Eso es Bueno Vamos a Vamos a abrir Venga Vamos a Vamos a Hablar Porque queremos Que nos cuentes Un poco Primero El formato Veo que siempre O lo que nosotros Hemos visto Es que tenéis La lata de 33 También contarnos Así siempre Como está Esta corriente De pro lata Pro botella Bueno Saber un poco Esta decisión Y que nos hables También de De amarillo limón De como surge Y Y Y que Pues aprovecho Y me voy a por un amarillo limón Para poderos hablar de ella Muy bien Y Nosotros Si que es verdad Que lo Lo principal Que hacemos Es Latas de 33 Un poco Por lo mismo Porque es lo que estamos Acostumbrados Y Y al final Lo que queremos Lo que queremos Desde la cervecera Es Es Que la cerveza Artesana No No es No es Una cosa De Manajas Ni una cosa Prohibitiva Sino que Que Para tomarte unas latillas No hace falta que Sean las marcas de siempre Sino que Que Puede Puede estar bueno Lo que Te tomes también No pasa nada Y Luego también Algunas veces También Trabajamos El formato De Lata De 44 Lo que pasa que Pocas veces Aquí en Segovia Gusta más El de 33 Tiene más salida Más rotación Luego también Nosotros al final Lo que Nos gusta Al ser una cervecera Pequeña Tenemos un Tenemos un equipo De 500 litros Nos gusta que la cerveza Estaba muchísima rotación No encontrarnos Salvo en alguna tienda De barrio Que eso No se puede Evitar O Pero procuramos Que las cervezas No tengan más de Más de dos meses En los sitios Porque Salvo también La excepción De la 1521 La Porter Que Incluso nosotros Tardamos un poco más En sacarla Pero Por lo demás Tanto la IPA Como la American Number Nos gusta Nos gusta que Que tenga mucha Rotación Por eso tampoco Queremos cambiar El equipo A no ser que Vendamos una Barbaridad Pero No querríamos Cambiar el equipo Preferimos Trabajar un poco más Y que las cervezas Vayan Con muchísima Rotación Sí Y luego En cuanto a Amarillo Limón Esta es La primera Cerveza Que Que Elaboramos Que la Elaboramos Con Con Dani Fermun De De Barcelona De Avirradero Y Es La primera Que hicimos En el equipo Que tenemos Actualmente Que es como Una cerveza De Calibración Es una Cerveza Muy sencilla Maltas Ha ido Cambiando Con el Tiempo Pero al Final Maltas Base Muy base Con Con un Poquito De Ayuda Para la Espuma Y para El Cuerpo De De La Malta Carapils Y Luego Muchísimo Lúpulo Bueno Como dice Como dice El nombre Amarillo Y citra Y era un Poco Para Para calibrar El rendimiento Que tenía Las Ollas La Máquina Y luego También Era la Primera vez Que hacíamos Algo En isobárico Solo habíamos Hecho Como nómadas En Sanfrutos Pero claro No tenía yo Muy claro Cuando 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 lo haces Con el Dueño Allá Al lado Lo haces Con Mateo Pues Esto está Chupado Pero claro Cuando te Plantas Tú delante Y dices Pues ahora Cierro Y empieza A coger Presión Eso Y no sabes Qué va a pasar Pues Y un poco El Dry Hopping Cómo Lo hacemos Que Pues Una cerveza De calibración Luego Luego nos dimos Cuenta Que el nombre Amarillo Limón Daba lugar A confusión Pero Ya la habíamos Presentado En el Octoberfest De Colmenar Viejo Había tenido Muchísimo éxito Tenía muy buenas Críticas Y ya se ha tenido Que quedar así Hasta ahora Sí No La verdad Que a nosotros Nos encantó Sí Es fresca La verdad Es una cerveza Que Invita A A repetir Y La verdad Que nos pareció Muy A ver eso No Pretensiones De hacer Ninguna locura Algo que esté bien hecho Que sea fresco Que sea fácil Para beber Nos pareció Muy agradable Sí Para mí Lo que me parece Más interesante Es que En primer lugar El amargo Es un amargo Muy sabroso O sea Aquí no es algo Que No es nada De explosión Explosión Mira Salió portugués Ahora No es nada De explosión Es más Como suave Sabroso Y los aromas De frutos Tropicales De piña De cítricos Aquí Es algo que También es bastante Suave Pero Y muy agradable No es algo Que Por ejemplo Hay mucha gente Que todavía Piensa Ah No voy a tomar Una cerveza Con olor a piña Olor a frutas Que asusta Un poco Y yo creo Que esta cerveza Es una cerveza Que se hace Todo Bastante equilibrado De una manera Muy sabrosa Y muy fácil Y agradable A mí me encanta Particularmente Sí Es de largo La cerveza Que más sale En nuestros bares Además que Reconocida También Internacionalmente Con premios Sí Lleva premios Sí Lleva en Alemania Sí Alemania Se llevó la medalla De oro Está En Alemania Se llevó el oro Y en Y en el europeo Yo creo que también Yo creo que también La presentamos Al europeo Con la 1521 Sí También Se llevó el oro Y en Frankfurt También Sí Oye Sí De todas maneras La tuvimos que La tuvimos que hacer Un par de cambios Era una cerveza Que estaba Estaba un poco En el aire No era No era Neypa No era American IPA No era una IPA Tampoco No era una doble IPA Estaba Estaba un poco En el aire Estaba un poco A nuestro gusto Y sí que es verdad Que llegó un momento Lo vimos Con la 1521 Que no se vendía Y La presentamos A un par de concursos Y se empezó A vender más La gente se preocupaba Más por ella Entonces Hicimos un Pequeño cambio Para ajustarnos Un poquito A American IPA Y ya la Y ya la presentamos A concurso Y sacó Esos premios En pandemia Nos vino muy bien Sí Es verdad Que siempre ayuda El ver que tiene Un reconocimiento Hay gente que bueno Al tener que elegir Pues dice Oye pues Me voy a basar en esto Sí Yo iba preguntando Lo que significa Para ti En plan Tener un premio Es como Segundo Vamos a saludar Un momento aquí Ayudice A Tex Que está diciendo saludos Y a Tacho Llevo hoy La camiseta De Octavo Arte Pues bien guapita Que va Me cago en la madre Te dice Que revancha De Corfo En Imbrio Es que Es que Les pegamos En el Imbrio Les pegamos Un repaso A Miquel Y a ella Te pide la revancha Que lo sepa Para el Imbrio Este año Para el maíz Que el trofeo Se queda En Segovia Así que Sí Sí Con lo que nos costó Traerle Que nos le tuvieron Que mandar después Pues aquí Se ha quedado ella Con ganas De la revancha A ver qué pasa Bueno ¿Qué comentabas? No comentabas Sobre el premio Yo creo que Para una cervecera Que está muy enfocada En producto local De ser También Crear su experiencia Con el público De Segovia Y ganar un premio A nivel europeo ¿Qué significa eso Para vosotros? ¿Es como una No sé Es como una Compensación O sirve como No sé Una motivación Para Reclamo comercial Claro Como Recompensa de trabajo No sé Pueden ser muchas cosas Al final Es que Depende Depende mucho De qué premio hablamos Porque En concreto Estos dos premios Para Para ser un poco Sinceros También Nos presentamos Un poco Por La pandemia Estaba la cosa Se nos estaba empezando A parar un poquito Y demás Y Lo vimos como Una vía de escape Para salir en el periódico Para El periódico De aquí De la ciudad Fue como Llevado por otro lado No es lo mismo A lo mejor Que Por ejemplo A Barcelona Beer Challenge Ya que está Ya que está Judith ahí Ese Ese es un premio A lo mejor Es un poco más nuestro En Segovia Está menos reconocido A lo mejor Pero Es un premio Que te hace Un premio Y sobre todo Lo que Te cuentan los jueces El Que te dicen Lo que está bien Y lo que está mal No me sale la palabra El feedback El feedback Nos Nos ayuda Mucho Por eso Es una A la que siempre Siempre procuramos Presentar Cosas Al Beer Challenge Al de Barcelona Entonces Son dos cosas Distintas Al final Una El europeo Era un poco más Vía de escape No creo que volvamos A presentar Nada Allí Muy bien Nos ha ido muy bien Nos ha gustado Pero no creo que Trabajemos esa parte Pero en cambio Nunca dejaremos De ir a De ir a Barcelona Igual que También Por ejemplo El Zika Ha ganado Ha ganado En cuanto a seriedad En el concurso Entonces es un concurso Que también Nos seguiremos Presentando Sí En Barcelona Es verdad que también Lo que dice Que lo comenta aquí también Judith Que al final El feedback Es súper importante A nivel de marketing Presentarse En estos momentos Es algo súper bueno Porque creo que es algo Que es lo que hay que Trabajar Y aprovechar Y Y bueno Y el Barcelona ahora También comentar Que La han liado Pana Con más de 1300 cervezas Presentadas Así que Enhorabuena Porque ha sido Una pasada Que dice Judith Que sí que voy a presentar Siempre Porque si no Te vas a enterar A sus órdenes Genial Oye Pues si quieres Comentarnos un poco Sobre la otra cerveza Que hemos querido elegir Guerrera Segoviana Sí Ábranos Una With and Right Ale O sea De trigo y centeno Trigo y centeno Nos gustaba Tener algo así Diferente La verdad Nos gusta siempre Poner en la suscripción Estilos más clásicos Pero luego algo Diferente Y que no encuentras Tan fácil O Que no la vas a A encontrar A lo mejor En un bar O incluso En algunos Especializados No suelen pinchar A lo mejor De este tipo de cerveza Esta en verdad Es una de las cervezas Que Más nos pinchan A lo mejor De vez en cuando Cuando mandamos algo Fuera Es una de las cervezas Que más Que más piden Y son dos cosas Una Porque al final Es una Es una cerveza De trigo Pero es una cerveza De trigo especial Que viene Además Porque A mí Personalmente No me gusta Mucho El trigo Se me Se me hace muy cargante Ni me gustan Mucho las burbujas Entonces Esta es una cerveza Que está hecha Va Va totalmente Fuera de estilo Lo que tiene Es Bastante menos Trigo Como para poderse Considerar Una Whizbeard Una Whizbeard De hecho Está en Trigo No llega al 25% De Trigo Y luego Además Un poquito de centeno Para agilizar Un poco la cerveza Era Una cerveza Que iba a ser Estacional Salió Para Para el verano Para tener algo Un poco más Fresquito Ya que Solo teníamos La American Ipa Una American Amber Ale Era todo Como un poco Más denso Y queríamos algo Más fresco Y también Un poquito Más bajito De grados Que esa está En 4,8 Y Empezamos así Y Lo que tiene De especial Esta cerveza Es que A pesar de Tener menos Trigo Lo que hacemos Es Agitamos Un poco A la levadura Hacemos un pitch Con un poquito Menos De De Lo que te recomienda El fabricante Y Además Le subimos Un poquito La temperatura Entonces Conseguimos sacar Un poco más Los esteres De De Banana De Platanillo Luego Con el Trigo Con el Centeno Agilizamos Un poco Eso Para que sea Más ligera Y la verdad Es que es una cerveza Que suele Cuando Llevamos Muestras Y demás Es La que nos suelen Pinchar un poco La Amarillo Y esa ¿Sabes? Cuando quieren barriles Suele ser eso Porque Es distinto Y además Tiene Tiene buen recorrido Va rápido Luego A la hora De beberse Sí Yo creo Yo creo que No es A todos Que le apetece Tomar una cerveza Con mucho cuerpo Y tener esa opción Realmente lo que dice Aligerar un poco El cuerpo De la cerveza De trigo Yo creo que es una manera También muy inteligente De Hacer con que la cerveza De trigo Sea un poco más Digamos Accesible O más cercana De lo que es Una Digamos Una No va a ser Una lag Una pizna Como Tranjera Pero Me parece Una estrategia Muy interesante De receta Hacer esta combinación De centeno Con trigo Para llegar A ese resultado final Que además Es muy aromática A mí Me ha encantado De verdad Es una cerveza Muy muy rica Me encanta Sí Al final Además La hemos lúpula Un poquito más Porque En casa Somos todos De lúpulo Sí Una maravilla Y una pregunta Que siempre hacemos Que no te hicimos La primera cerveza ¿Con qué Maritarías Esa cerveza? ¿Con qué plato Tomarías Esa cerveza Por ejemplo? Pues yo creo A ver Yo tengo un problema Que Que no marido Las cervezas Las cervezas Van con Van con música Y amistad Muy bien Pues es un tipo Es un maridaje Es un tipo de maridaje También Con momentos Pero claro Te las marido Todas con lo mismo Pero Es un maridaje También O sea Hay veces Que Dice Esta le pega Tal música Esta le pega Un rock La otra No Pues ya que estamos Hablando de canción Esa cerveza Para ti Te remite a alguna canción Específica O un estilo específico Que te gusta escuchar O no sé Su etiqueta Su feeling Su estilo Te transmite algo Que recorre Un estilo de música Por ejemplo Eso es muy difícil Eso es muy difícil Me va a explotar la cabeza Mira Judith dice Que los torrenos Maridan Maridan con todo Pues sí Y razón que lleva Pues mucho La verdad Te pone un torrenos Ni cualquiera de estas Y los torrenos Del Yahweh De hecho Que ha cerrado Y mira Tenemos aquí nuestra amiga Laura Que seguro que cuando he escuchado torrenos Porque a ella Le encanta Y a varios sitios hemos ido buscando torrenos Para tomar con cerveza La verdad que no Es un poco filosófico Pero sí que decimos que a veces La maridaje de cerveza y música Es también perfecto Porque vosotros ahí Tenéis Hacéis conciertos Y hacéis eventos ¿Cómo lo montáis? ¿Grupos más conocidos? ¿Menos un poco de todo? ¿De qué tipo de música sueleis hacer esos eventos? De todo Normalmente suele ser Suele ser Rock Pum Y así Pero al final es por Por los contactos Que puedo tener yo Pero Pero Intentamos En la medida de lo posible Hacerlo lo más variado posible Y sobre todo Al final nosotros No No organizamos Lo que hacemos es que los grupos Se Organicen sus conciertos Se lleven ellos las entradas Y demás Y nosotros Presentamos Eso es Genial Y de todo Por ejemplo Este fin de semana Hemos tenido El viernes Es un festival Que se hace en Segovia Que es el Winter Indie City Que es de música indie Llevan 11 años Y lo van haciendo por Segovia Por diferentes salas Por la cárcel de Segovia Que también Es famosa Que hacen películas Ahí y demás Y viene también A la fábrica A hacer Y el viernes tuvimos eso Que era Era de blues Que la verdad es que estuvo Que guay Tiene Lee Brothers Te lo recomiendo Que bueno Y luego en cambio El sábado Vinieron Es una Una plataforma Un colectivo De aquí de Segovia Que es Segovia Por el clima Y hicieron Pues eso Una batucada Un concierto De rock De rock De canciones De los 90 De los 80 Y así Y luego Una pinchada De DJs de Riggi Eso lo juntaron Todo en el mismo día Muy bien también Ostras Muy divertido Mira Entonces eso Intentamos que sea De todo un poquito Cerveza Bailandera Dice que soy Los mejores DJs De las serias Eso está claro Lo que pasa Que vosotros No nos habéis conocido Con nuestro Con nuestro altavoz Porque Las que hemos coincidido Teníamos En el Birma Teníamos música de sobra Y en Granada Tampoco Pudimos poner altavoz Pero somos Muy buenos DJs Hombre Pues nada Eso Para la siguiente Esperamos que Que lo vayamos A descubrir ahí Con vosotros Tenemos que ver Que es cierto Claro Eso que dices En Granada La próxima Yo creo En mayo ahora En mayo ahora En mayo ahora Granada En viajesco Sí Y Barcelona 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 Vio Challenge Va a ser ahora También O por ahora Muy bien Sí ¿Tienes alguna cerveza Pendiente de Publicar Pronto O algún estilo Que te guste? Sí Tenemos La semana que viene Haremos un lanzamiento Supongo Que además Un poco por la línea De lo que os contaba Antes De acercar un poco La cerveza Que yo por lo menos No me encuentro mucho Que es una brown ale Que queda bastante fresquita El rollo de la nuez Y así Y hemos añadido Vainilla de Madagascar Ah mira Entonces queda una cerveza Potente en aroma Y ligera Para tomar varias Yo creo que ha quedado Muy bien Ya veremos Qué interesante Porque yo ya había visto Vainilla de Madagascar En las portes ¿No? En las stouts Ya que es muy potente Y todo esto Y una brown ale Me parece una propuesta Muy interesante Me gusta Estamos intentando Un poco eso Cosas distintas Al final Una porter Una stout Hay más Nos gusta Y de hecho Nosotros tenemos Una porter Tenemos ahora mismo Unas stout El pack Del quinto centenario De la batalla De Villalar Entonces queríamos Un poco Buscar estilos De vez en cuando Sí que es verdad Que abrimos el BJCP Y Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Sabes? No, pero es verdad Que aún no encuentras tantas Sí Que no No es tan común Es un estilo Un poco Un poco perdido No demasiado Porque sí que se habla De él Pero no No está Yo creo que Tenemos ahora Por ejemplo Una explosión De la Zipa En los últimos años ¿No? Y yo creo que Las elefas más Brown La Amber Y está O ya te vas a Muy stout Imperial Stout O alguna Forte Pero que el Brown No es tan común Sí Y yo creo que sería Se radicaliza la cerveza Como Castilla y Leo Que también se ha radicalizado Bueno Madre mía Bueno Ese tema ya Mejor No tocamos que si no Nos vamos a grabar aquí Con mala leche Y una pregunta Un poco más Para saber tu opinión ¿No? ¿Tú crees que Tú tienes alguna opinión Sobre qué estilo de cerveza Sería una Una siguiente tendencia? Porque ahora mismo Vivimos este boom De las Zipas De las Hazy Zipas Todo eso Que es el universo De cervezas tropicales ¿Crees que Volveremos a los clásicos? O quizás La gente va a buscar ahora Algo muy exótico Como las Sours Más Acidas ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes alguna visión Sobre esto? Yo creo que Es Más factible Que nos volvamos locos Con las Sours Las Pastry Sours Que al final es como Más Más entre medias Pero que Al final es radicalizarlo todo Y Y Yo creo que las personas Vamos a A más Siempre Como que buscamos más Y sobre todo Hasta ahora Estamos persiguiendo A los estadounidenses Que esos sí que son Radicales para todo Sí Pues Yo entiendo que Hubo un intento De que las Lagers Volvían Pero Yo creo que el público Al final Donde está Donde está La cantidad de cerveza Es en Lo radical Lo diferente Siempre Siempre tienes que tener Por lo menos Cambiarle la etiqueta A una cerveza Para poder seguir vendiéndola Entonces Hasta ahora Me da la sensación De que cuanto más radical Mejor se va a vender Y más de moda va a estar Sí Sí puede ser Yo creo también que No sé La percepción de Por un lado Hay un volumen De creación de IPAs Muy grandes Que Por cierto Hay puntos de vista Distintos Sobre ese Movimiento Del mundo Crafter Yo veo que La aceptación O el crecimiento Del consumo de IPAs Para mí me parece Algo En general Positivo Porque Alcanzamos más personas Y poco a poco Más personas Que compran IPAs También se están acercando A otros estilos Al menos aquí En Biosapes Vemos que Una persona Que se acerca A nosotros A comprar una IPA También mete en un carrito Una cerveza Stout Una cerveza Brownway Una Rouch Beer Algo diferente Porque va Poco a poco A brindar el paladar Para probar cosas diferentes Yo creo que Puede ser algo Positivo A ver Mercado Yo creo que sí Lo que pasa Que al final Por ejemplo El cuñado La cerveza Que te presenta Es una imperial Stout No te viene Con una porter Entonces Estamos un poco En las mismas Cuanto más Cuanto más potente Y más diferente Un poco más Un poco más Molas Para el gran Público Y luego también El público Que incluso Ya sabiendo Sobre cerveza Y estando Interesado Por la cerveza Y conociendo Mucho Siendo Siendo muy Aficionados Incluso expertos Siempre nos gusta Más Probar La nueva Doble Ipa Con triple Drive Hopping Y Que la Que la Pizner La German Pizner Que ha sacado Ya Sí También son Ciclos Creo Esa es Donde estamos También hay Ciclos Y así También Hay Vamos a ver un poco ¿No? A dónde va Y a lo mejor También está Estamos en un momento De plena expansión Y pleno Desarrollo Ahora mismo Y que la gente Empiece a conocer Mucha gente Que no conoce Y que coge ritmo Y entonces quiere Probar otras cosas Entonces quiere Todo el rato Quiere un poco más Luego ya Conforme se vaya Estabilizando eso Pues a lo mejor Ahí Ese frenesí También se calma Un poco ¿No? Esa habrá que verlo Cómo evoluciona Aquí el mercado Sí En tu caso ¿Hay un estilo Que no hayas hecho Aún Y que te apetezca mucho? Pues Un estilo Que siempre he querido Hacer yo Y Y a nivel casero Nunca He sido capaz Irene Que es la otra La otra Brewer de la fábrica Lo tiene Lo tiene preparado Para el 8 de marzo Y Creo que le está saliendo Bien a la jodilla Y creo que Creo que Creo que Le va a salir guay Y yo nunca he sido capaz De poder hacerlo Y de ahí Es que tampoco Puedo decir mucho más Bueno Estaremos atentos Para el 8 de marzo Echar un ojo En las redes Claro Y saber Que habéis preparado Seguramente Estaremos atentos Estaremos atentos Pero ya nos deja Con la gana Totalmente De estar ahí pendiente A ver A ver lo que es Y mira Tacho Nos gustaría también saber Es algo que le preguntamos A toda la gente Con la que hacemos Los directos Desde vuestro punto de vista ¿Hacia dónde piensas Que va El sector Y cómo lo ves De aquí En los próximos años ¿Cuál es tu Tu feeling ¿No? Un poco Qué es lo que piensas Tú que Sí Que puede ir Yo la verdad Es que Ahora mismo Al sector Le veo muy fuerte Y creciendo Creciendo muy Muy rápido También creo Que En algunos casos Igual Demasiado rápido Y creo que Todavía quedan Muchas más Cerveceras De las que Creo que Se van a quedar Pero Sí que es verdad Que veo Cerveceras muy fuertes Muy muy fuertes Que cada día Más fuertes Cada día Más Más internacional Entonces Yo creo que Va a llegar A ser un problema Para las Cerveceras Industriales Y ya veremos Cómo reaccionan Ya ves Cómo atacan ¿No? ¿Por dónde salen? Eso es A ver qué pasa ¿Y dónde ves Octavo Arte Dentro de cinco años O menos? ¿Cuál es tu visión De la cervecera Del brío Pub Dentro de cinco años? Pues Lo que me gustaría O lo que O lo que A veces me gustaría ¿Cómo es? ¿Tu sueño? ¿Tu objetivo? Eh Me gustaría Haber Crecido Suficiente A lo mejor Con los Con los Siete mil Ocho mil Litros Mensuales Me va bien Y poder trabajar Con Con más gente Que seamos más En la fábrica Que 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 tenga un poquito Más de vida Al final Nosotros en la fábrica Somos tres personas Y Y luego También Y luego está la gente La gente del bar Pero Me gustaría Que la fábrica A lo mejor Tuviese un poco Más de vidilla Que seamos más gente Y No No lo veo No lo veo tan complicado Solo hay que trabajar más Mucho más Y yo creo que sí Yo creo que algo así Que Que sea una fábrica Con vida Qué bien Bueno Pues no está mal También con el ritmo Que lleváis A ver Y Y Si también El sector Sigue creciendo De esta manera La gente Sigue interesando Pues Oye ¿Por qué no? O sea al final Eso es Si las cosas Van saliendo Se venden Y Y hay que hacer más Pues Pues se hace más Nosotros esperamos Estar ahí Para también Para verlo Sí, sí, sí La verdad Compraremos el Yahweh Eso Eso es otro Eso es otro Para el futuro Sí Está aquí en Judi Dicen Comprar el Yahweh Muy bien Pues Tacho Me encanta tu nombre Yo que soy extranjero Porque yo Viví en Murcia Entonces Hacho Se dice mucho Y yo escucho Tacho Me parece muy interesante Todo Como son Pero Tacho Yo quiero agradecerte De verdad Está Casi una hora Ya que estamos aquí Haciendo el directo Con los otros ¿Ya? Sí Tocaste a las 8 y media Empezamos a las 7 y media Así que El tiempo Vuelo a hacer el directo Y hablamos de cerveza Que es nuestro trabajo Pero también nuestro hobby Nuestro Pasatiempo favorito ¿No? Así que Quiero agradecerte Por esta una hora Con nosotros En este directo A vosotros No, no Conta con nosotros Para lo que necesites De verdad Y aquí estamos en Murcia Y pronto Esperamos ir a Segovia Para visitarte Visitar el Blue Pub Y tomar unas cuantas Pues sí Nos gusta mucho Segovia Y vamos Bueno, tienen que ir todos ¿Dónde está en Segovia? Dilo por aquí Que luego Esto lo ve mucha gente En Segovia De hecho Una de las cosas Importantes del sector Es que Ahora mismo El sector Es incluso capaz De hacer Unas jornadas Formativas Para Exclusivas Del sector Que Al final Es un Es un dato Yo Cuando yo Entré No tenía Ningún sentido Unas jornadas así Y Ahora son Yo El año pasado Que estuve allí Puedo decir Que saqué Muchísimas cosas Y este año No voy a fallar Así que Es una buena señal Vamos a hacer lo posible Por Estar en el Imbriu Y así Bueno Por lo menos También veros a todos Y Hay mucha gente Que no Hemos podido ver En persona Y Con la que hablamos Y Estamos en contacto Así que Sí, sí A ver si Lo conseguimos Y Y nos podemos ver Nosotros también En persona Eso es Y compartir Unas cervecillas Además de Del directo Y verte como No solo cervecero Pero como DJ también Porque Eso Es la fama Entonces ahora Yo os pongo unos temitas Como campeón del console También O sea Aquí Hay muchas cosas Que Promete mucho Aquí Tendréis que hacer equipo Aunque también te digo Que los únicos Que llegan a la final Son los equipos Mixtos Tenéis que Darle una vuelta Tenemos que buscar Aquí a alguien Totalmente Eso rápidamente Totalmente Muy bien Pues nada Muchísimas gracias De verdad Y A vosotros Y seguimos hablando ¿Eh? Muchas gracias Encantado Muchas gracias Abrazo Chao Chao Buenas noches Y bueno Judit Muchas gracias Por toda la interacción De verdad Sí, sí Muy divertido Judit Claro que sí Hablamos Y nos encantaría Veros ahí todos En el INBRU Sí Y ya que os vimos En Granada Aunque fue un ratillo Pero ahora Con más tiempo Sí, salud Y nada A todos los demás A Laura Que está por aquí Cervezas y postres Birra, arroz Y Krok Y Irene Irene Pintos Sergi Bueno, Paloma ¿Qué tal? A ti también te saludamos Que hemos visto que estás por aquí Y nada más Recordad lo que hemos dicho La suscripción España Cervecera El mes de febrero Castilla y Leo Con cuatro cerveceras Estupendas Mica y esta Octavo Arte Y San Frutos Ocho cervezas ¿Qué más queréis? Y regalitos cerveceros En cada mes Esto es Gracias Nos vemos Chao Chao Hasta luego Chao Chao Gracias.